Hola, hola, yo soy Angie Seche y este es mi nuevo video. Hola chicos, espero me disculpen, no he subido video constante, pues el tiempo no está a mi favor, pero intentaré hacer lo posible por tenerles ese bello y hermoso espacio. Hace como 10 días me hice un lindo modo tatuaje para mi madre, acá pues enseguida les dejaré todo el proceso del tatuaje y también abajo en la descripción les dejaré el link de las redes sociales que este personaje, este bello personaje que me encantó, se llama Juan Agudelo, bueno todo va a nombre de Trazos Tattoo Inc. y este bello, este bello, que lo verán. Ya al final, espero se quede en todo el video. Por mi parte, a Juan Agudelo lo recomiendo mucho, la verdad no me dolió, bueno, sí hice muchas caras, porque soy muy chillona, me dan mucho nervio las agujas, pero aún así me hago los tatuajes. Tiene una mano muy suave, me gustó mucho como me tatúo, tras eso es una persona muy tranquila a la hora de tatuar, es muy paciente y eso me gustó mucho porque yo soy una persona muy chillona, lo recomiendo mucho, sí hubo unas partes que dolieron más que otras, en unas partes que sinceramente no sentía ningún dolor, pero aún así hacía caras, solo por miedo. Aquí pues no se olviden, acá bajito, acá abajo, les voy a dejar un like en las descripciones, sí, todo el contenido que tiene él, también va a dejar sus redes sociales, no molestes, quietas. No, pero ya tienes datuaje, sí, sí, ya tienes datuaje. Ay, no, pero no te muevas porque… mire el pajarito mire el pajarito mire el pajarito no lo mire lo lo mire ¿ya venido? no no venido pero ¿cómo va? ¿al vez al? si ¿Arden cuando pasa eso? Yo siempre ya la veo con pantalones, entonces ¿cómo lo va a lucir? Y el día que fue el matrimonio, ¿fue con un vestido? Sí, con cabeza. ¿Y cómo fue Anthony? Aunque no, hacer tocar estas letras ya no me sirven, mi Facebook ya no es ese, ¿no? No, 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 no. ¿Hablas ahorita usted va a ir a dejar Angie? Sí, no la he ido. No, 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 no. ¡¿No?! No, ya respira. 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 Despira. Respira. Ass window. Se lo voy a hacer derecho pero no, es fácil. Y aquí se ha terminado. Aquí quedó el resultado. Espero esto les haya gustado. Suscríbanse acá abajo a mi canal, activen la campanita. Aquí enseguida les dejaré las redes sociales y todo lo de esta persona, de Juana Gudelo. Pues nada, esto ha sido todo. Espero comprendan mi dolor y mi afición a los tatuajes. Los quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao.